Metal Music Records, Johanna DJ y Super Minions Que presentan a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Mezclando desde San Antonio Mazaguá, La Paz, Monster DJ, El Salvador, El Monstruo del Beat Metal Music Records, Johanna DJ y Super Minions Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Llegando a Clásicos Inuvidables de Ayer, Hoy y Siempre Is there something true Made up of these three words That I must say to you Metal Music Records I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart No summer's high No warm July No harvest moon to light One tender August night No autumn breeze No falling leaves Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over it's all the same It'll rain a sunny day I know Shining down like water I won't know Have you ever seen the rain I won't know Have you ever seen the rain Coming down Coming down Someday Yes, the day and days are cold Sun is cold Sun is cold and rain is hot I won't know I won't know I won't know I won't know Have you ever seen the rain Clásicos inolvidable Clásicos inolvidable Oh esto Please it's 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 i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Metal Music Records Gracias. Metal Music 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm falling in love for the first time This time I know it's for real I'm falling in love God knows God knows I'm falling in love It's strange, but it's true I can't get over the way you love me like you do But I have to be sure When I walk out the door Oh, I want to be free Oh, how 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 I want to be free Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.